Subtitulado por Jnkoz Bueno, hoy ocho kills, así que digamos que voy bastante bien Pero no sé No sé, no sé Uff, me saqué la mierda Me ha tocado un motaku Uff, me pegó, pero... Uff, no bloqueo Uff, en serio Con una escopeta, pero demasiado buena Tengo nueve Uff, el tipo tenía muy buenas cosas Ojalá, por favor Ahora tengo mejores armas No sé, pero... No sé 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 Oh 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 ¿Cuántos quedan? Quedan dos más, o sea, podría haber una victoria acá No estoy agachado No me la creo Dios Jejejejeje Dios No me lo creo hombre Dios Dios, Dios, Dios Sería genial Dios, Dios, Dios Madre mía, Willy Como que tus mensajes están bloqueados Por algún motivo tengo que revisar eso Un segundo, chicos Ahí le pegué algo Ahí le pegué, ¿no? Ahora tengo que bajar Porque si no bajo Me va a matar Honestamente me va a matar Si yo no bajo Y soy un estúpido No me la creo Lo maté Vamos, corre por tu vida Voy cuatro Tranquilo, man No me importa si eres bueno o no Es lo que viene me importa a mí Honestamente Para mi punto de vista Es lo que menos me importa Me ir en China No te entendí, man Está mi nombre ahí, hermano Me puedes agregar rápidamente Mi nombre está arriba Mi nombre está arriba Tengo gente por aquí también El problema es que está solo El problema es que está solo Y solo Difícil Difícil Mi nombre está arriba En China Correcto Correcto No tengo que ponerme nervioso Porque si me pongo nervioso Porque si me pongo nervioso Me cago No tengo que ponerme nervioso No tengo que ponerme nervioso Mi cuenta sigue igual de buena, man No la quiero usar Para mí no es... Hay gente que le encantan los outfits Yo me los compro porque ustedes me los piden Pero para mí no es tan importante eso Para mí es importante matar gente Eso es lo importante para mí No, no, no 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 ¡Oh! ¡Oh! A ver si cargo mi armita y intenta... ¡Uff! ¡La rompí, la rompí! ¡Uff! ¡Muerto! Yo creo que voy a dejar el franco porque la verdad es que no soy muy bueno. Ya llevo 4, no voy mal. Baile, baile. Me están pidiendo baile. A ver, voy a bailar. ¡Oh sí! El baile gratuito. ¡Oh sí! El baile gratis de la vida. El baile más gratis del puto mundo, hermano. El baile gratis de la vida. De hecho estoy tan nervioso que me duele lo... o sea, me molestan los hombros. Así de nervioso estoy. Realmente. O sea, no... realmente no... Tienen solo 7. Y... Y no sé. No sé. No tiene kojas. No tiene no me llena. No tiene los samaneos. No tiene no necesitos. Hora igual queda muy poca gente. El problema es que esto se va a cerrar y no hay vuelta atrás Cabeza, cabeza, cabeza 59 veces muerto Queda uno Hasta el fondo Se la va a cerrar, así que va a tener que avanzar, le gusta No quiero subir más porque si no me rompen y si me rompen la cago Pero este tipo va a jugar a eso, o sea, debe tener sniper yo creo, me está apuntando Debe tener sniper, si está parado ahí es porque tiene sniper Aquí me snipes Aquí me snipes Está un poco frito el hombre Se le va a cerrar todo y va a morir Está ahí, ya lo vi Me quiere pegar con el sniper, hermano Daú Muerto Oh, victoria magistral, dios Estoy hecho un pro, viejo Estoy hecho un pro, viejo Estoy hecho un puto